Iniciamos la pesca. Aquí vamos a poner el trasmayo. Con la arponeada, no fue mal porque no se agarró nada. Por el mismo problema que Torola está sucio, no se puede ver. Nos va a tocar comer tortilla con pura sal ahora. ¿Quiere que los quedemos aquí? Para ver si agarramos pescaditos para comer. Ahí está. Ojalá primeramente Dios caiga en el trasmayo porque si no ya nos tocó comer con sal. A ver, torteando y con sal. Sí. A veces comemos, a veces nos va mal. Y el peor de los casos es que nos andamos poniendo una librita de cuajada, ni de queso, nada. ¿Y espera entonces? Ahí esperaron la sombrita. Ya, ya anda bien bañado, don Santos. Sí, se bañó. ¿Y aquí? Eso ya espera. ¿Ah? Primero Dios que agarramos. Aquí está cachito. Sí, porque ya anduvieron bien bebidas con el arpone. Aquí está chocando. Si estuviera clarito, sí, se viera. En la noche, tal vez, es más probable que le dé para acá, dije. ¿Para dónde? Si ya con el trasmayo no cae, ¿en que hay ni una pepesca? Es que venía solo de verdad. Es que generalmente... Ya, porque de verdad, vamos a comer, vamos a comer tortillita frita. Con sal se pasa. Ay, sí. En que haya un tomate, un aguacate, hubiera otra. Y de cebolla. Cebolla frita. Con tortillas fritas. Con tomate con. Así que... Pero no es por gusto vino la cacerola porque vamos a fritar tortillas. ¿Qué está haciendo Don Santos allá? Cortando flores. ¿En qué piensa? Ajá, y a ver a para quién está cortando flores, pa. ¿Me las va a regalar a mí? ¿A quién se las va a dar? ¿A mí? ¿A quién se las va a dar? ¿A quién de las dos le va a dar a esa flor, Don Santos? ¿A quién le va a dar a esa flor? ¿A quién le va a dar a esa flor? ¿A quién le va a dar a esa flor? ¿A quién le va a dar a esa flor? El palo llora por la flor y yo lloro por usted. ¿Cómo le dijo? Repítaselo. Me despreció. ¿Repítaselo? ¿Cómo le dijo? Repítamelo lo que me dijo. ¿No? ¿La escuché bien? Aquí le entrego esa flor. El palo llora por la flor y yo lloro por usted. Ahí está. Mire, a mí ya no me quiere porque no me trajo ni una flor. Yo todas las montañas las quiero porque las mujeres sirven. Yo no desprecio nada. Pero mire, a ella le dio las flores y a mí no, mire. Dale un rame. ¿Va? ¡Va! ¡Va! Y el más chiquito le va a dar. Mire, mire cuál me dio. Mire cuál me dio. Mire, y este es malo. ¿Este sabe por qué? Cantito. Si usted está dorando las flores, se la lleva a la virgen. Mire. Mire, la más chiquita me dio, mire. Huele. La más chiquita me dio. Huele. No me quiso dar, mire. Mire cómo es. Y la teja venía, su mamá está aquí. ¿Eh? ¿Y a quién andamos, pues? La teja venía. Sí, lo deja venir. Que huele esta flor, hija te vía. Es que rico huele. Vamos. No, estoy conmigo. Vamos yo. Vamos allá para la virgen. Vamos a ir a la virgen. A estirar el trasmal. Ahí vamos. Ahí está, en la sombrita. Santito, si quiere, para que nos veamos a esperar en la sombrita. ¿Cómo? Para que nos veamos a esperar en la sombrita. Sí. Allí. Qué grande. Qué grande. Ah, pues sí, bicha, hay esperanza de comer. Ya, sí, ya. Qué grande. Ahora sí me mojo, ahorita sí me mojo, porque voy a comer pescado. Ya se me alegró el corazón. Y ahí cerquita estábamos, bicha. ¿Cuánto se va a ver usted? No, no traje. Sí. Ya quedó. Pero allá sí va. Nada. Y el saco de mezcal sí va, se puede echarlo. Lo voy a traer. ¿Cuál? No se lo vamos a llevar. Ah, va. O una pita para meterla en una... Dice, ay, yo voy a la revista. Vamos por ahí. Vamos. Ah, pues no, bichajito carito se va. Sí, señor. ¿Qué, qué, qué? ¿En todo va? Y este, detiene los tilapias, no se revienta. Sí, no se revienta. Qué grande. Y cómo no le iba a sentir de grandota, va. Y cómo no le iba a sentir de grandota, va. Ahí estamos revisando ya. ¡Otra! Y si está gorda. Vieron que no era una que lo había jalado. Y qué grandota. ¿Dónde está la pitaca? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mami, favorita? Agárrele a Vilma, no la voy a soltar. No la voy a dejar ir. ¿Dónde está? Venga para acá. ¡Hále! ¡Hále a la Vilma! ¡Hále a la Vilma! ¡Hále a la Vilma, yo creo que era la Santa. ¡Qué grandota! Ahí está, grandota. ¿Allí está donde? ¿Allí está donde? ¿Dónde está, no picha, señor? Venga para acá. ¿Dónde está la piedra? ¿Y será que va a haber algo atrás? pero es que grande esta hoja pescada hay algotra? hay algotra? será que hay algotra? ay como fuera como fuera de que si primero dio no, llegó al final una hay una y una ahí falta el otro y si suelta esa se va la vas a sacar ya ay pita, es muy caliente dejémoslo aquí que si quieren si fuera bueno de dejarlo aquí mira a ver esta cenizosa de la chira, que rica de mía frita más, va a estar más buena ya frita se mira más buena está grande pero miren aquí ha caído porque está hondo aquí en lo hondo mira si está más grande está más grande esta, va? si menos mal que se trajo esta rata mira o allá primero hay unas 5 más quiero verla que grandota si, bien grandota tamaña mojarra es que eran grandes animales espera mira como le hace después le hace eso 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 es que grandota ya la suerte que ahora hay que agarrar una cada uno de esa pa si ay si pero estamos a rota si está grande bicha si ya comentó si si aquí vamos a comer mira que sea la colita no aquí mira aquí está una orden dos orden tres cuatro con la cabeza madrecita te vamos a comer el colazón porque tenemos y que licita está mire lo que estamos ahí está ligosa ni modo escucha que firma mira que se cueja mamá nuestra comida nadándola la lleva la firma mira para ver como nada vaya nada dice que la sabe un pescadito que va moviendo mira se va nadando mira gente dice le damos de la galla como le juega la firma otra esa era la que te venía jalando misma esa era mira qué grandota también ya ven ya ven si ya vimos la primera ¿cuántas vienen? unas seis pero ni un bagre agarra las ganas hoy si viene ay mira una pilapia no le dije pues ¿cuál es la pilapia? ¿y cómo? la saca así por arriba o cómo? despacio despacio te voy a dar la agarra la agarra la agarra la agarra la agarra no sé que no la pueda sacar ya no hay más usted solo esas dos eran siquiera para la agarra traigalas siquiera para embararse los pies salió pero ya la voy a enseñar va a ser sorpresa ¿por qué sorpresa? la agarra la agarra ah vaya entender yo mire vaya ahora sí qué grande una foto lo voy a tomar qué grandota qué difería entre la mojarra y la pilapia ay qué lindita ¡ay qué lindita! ¡ay qué lindita! los chiquitos están malados que Dios vaya vamos a mostrar todo el pescado que agarramos ya se fue todo no estaba ni tan bueno ¿que nos agarraron Vilma? sí yo que los aquí agarramos vea que vea que hay pescado aquí va don santo hay pescado aquí ya no vienen más no vienen más no vienen más tantito venga a ver díganme vea que cuántas son por todas seis seis solo para ver mamá mire eso fue todo por este día esta fue la pesca de hoy un pez dos tres cuatro seis 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 pez pez ¿quiere pescadito? hasta brillosita se ven yo cojo pescado que más hoy voy a venir a la madrugada viene ahí me lleva esta fue la primera va no la primera fue la más tiesta esta fue la segunda la más tiesta esta fue la primera segunda tercera y la tercera y cuarta y quinta cerra y ya se moja tiene en huevo en la madrugada esa es la más grande en la madrugada se lo hacía hasta doce hasta doce hasta doce una vez agarré cuarenta rucas ¿cuál es una rucas? esta ¿por qué le dice rucas? son tilapia yo la conozco pues a tilapia es blanca la que es más buena aquí es la tojadita a la una me encanta van las seis hay birman que cada una en las piedras que la mujer no tiene más agua ¿sabes por qué? ah birba como cada quien va que un mentón pero con hambre de todo se come si gracias a dión que hay a poquito pero se agarró algo chica la birma así ve chica y para el terlito ¿sabes? no le van a dar la parte ¿cómo no? no le van a dar ¿hoy día fritar pescado? si si no lo vamos a los de Transmayo ya estuviéramos en la casa ya creo yo ya sí muchas gracias muchas gracias por la pesca Dios lo pague ¿por qué no lo pague? porque los agarró pescado hoy nosotros no podemos pagarle pero Dios no lo pague tiene una recompensa más grande y a otra y la intracción no pero ya se ve algo pesadita la cebadera al huejai puras mojarras negras pero se agarró un pejito cabuno con unas cuantas tortillas puñezales ¿cuánto valen? 40 el 10 cuartos el 10 cuartos ay amiguita el brujo usted tiene fe que en este río si se agarra va ¿cómo? usted tiene fe que en este río si hay pescado va seguro pero mire ni un cuche ya va a perderse a robarlo ni un cuche salió ahora el cepemequín el gorguche la palometa el cepemequín el guamacho el chacalín zacate yo también yo no los conozco en el mar debe de diferente pescada bueno pues entonces amigos aquí nos despedimos de todos ustedes gracias por vernos y nosotros somos el buen salvadoreño saludos